Ya está show, ya está show El mejor programa de entretenimiento Llama, RIMICS Tú me llenas el alma, ya sé que yo me enamoré De tu boca mi niña, que tiene labios de sabores Por eso es que te amo tanto y te dedico ¿Cómo están amigos? Estoy más feliz que nunca Y muy buena vida, Irene Rojas, su gatita para Perú del Mundo Dios gracias, me permite compartir con ustedes una nueva edición de su programa Gata Show Agradecer también a mis amigos, seguidores de Global TV, Canal 57.8, California, Estados Unidos Y a mi gente linda de Huancayo, a través de Unitel Perú, que nos sigue día a día Recuerden que en Estados Unidos estamos los martes y sábados Y en Huancayo estamos los días sábados y domingos Y usted amigo, desde su casita, les anuncio que tenemos grandes invitados Estamos con el dúo musical, unos cuernazos ecuatorianos ¿Se acuerdan? Este tema Besito de Colores Ese es el ritmo que he estado bailando, pegajoso, y a mí me fascina Y además tengo un gran amigo, un guapísimo conductor español Él es productor de Alica en México y con él vamos a conversar muchas cosas más Y por supuesto, nuestro crédito nacional, que la está haciendo linda de Huancayno Él es Martín Rojas y ha venido con su orquesta, Orquesa Caramelito Y decirles a ustedes también amigos, estoy agradecida a Dios Porque nos permite reconquitar más a nuestro adecto que cada día crece Agradecer a mis oficiadores, de Manuel Alba por el lindo peinado de maquillaje Creación de Fernanda, Modatec, Tezagal Reprocenta productos de calidad para la oficina y para el hogar O Zona Salud Perú, que son purificadores de agua con ozono Juliano Salón Spa, que siempre me están pidiendo y están ubicados en Quirón Tomás Vío 264 Lince Y a mi gente en Lila de Mucha Spa, que es el mejor spa de Lima Norte Ya saben, no tienen ustedes más que escribirnos en nuestro fanpage de Gata Show Y responder quién le ha sido nuestro invitado internacional Más nada, eh Y por supuesto, aquí en el mejor restaurante, en la Barca de Fran Ubicado en Avenida Bolívar, 1281, Pueblo Libre Y un beso grande a Jesús Rico Que en unos minutos me va a engreir No sé con qué me va a sorprender Con un delicioso trago exótico Como él suele hacer Y decirles a ustedes amigos Que hoy empezamos con nuestro primer chisme de la parándula Estuvimos en la conferencia del estreno De este programa La Movida con Dos Grandes Seguras Pero hablemos de la Movida Con Vanessa, que es feliz Espléndida, regia Conversamos con ella Y por supuesto que también dialogamos Se acuerdan de la popular miski-taki María Jesús Rodríguez Vamos con la semana Es tu carita que a mí me tiene loco Todo tu cuerpo a mí me pone mal Como un pirata en busca de un tesoro No sé a temar, por ti voy a navegar Yo creo que con la labor que uno hace día a día Con la bendición de Dios Puedes que te des la fuerza De poder hacer tu trabajo Y un trabajo que te gusta Que te nace Que llevas en la sangre Y detrás el tiempo Con cosas que uno hace Y esos 10 años A través de TV Perú Creo que me permitieron calar En el corazón de la gente Ahora retornar a través de Panamericana Con mucha alegría Con mucho entusiasmo Con la música Con la danza Con todo lo que le guste a la gente A la gente de Costa Sierra, Selva, Norte Centro, Sur Y a todos aquellos que no hablan A toda la gente Que tanto tiempo ha estado reclamando Y bueno, ahora ya Se da el tinto Y también dando oportunidad A nuevos valores, ¿verdad? Sí, sí En algún momento Vamos a hacer también La convocatoria para un casting Vamos a viajar por el Perú Buscando nuevos talentos Porque hay tantos talentos escondidos Especialmente en los pueblos más alejados De gente que canta maravilloso Y eso creo que podemos Mostrarlo a través de la pantalla Para Jesús ¿Y qué con respecto Dentro del programa De la supermería? ¿Qué es lo que vas a agregar Tu estilo? ¿Qué es lo que vas a agregar ¿De esta nueva etapa En esta nueva temporada De la supermería? No, dentro de la supermería Yo no estoy Lo que pasa es que Es un bloque musical Que es en dos programas Que siempre me hiciste conmigo Que de 5 a 6 Y de 6 a 7 La supermería con Valencia Que ahora de hecho En algún momento me invitarán Ah bueno, ahí me verán Mi lado cumbiambero ¿Qué plan, qué proyectos Hacen esto ahora? Aparte del programa Ahora ya retomar el programa Con mucha fuerza Y seguir con los viajes Con mi trayectoria artística Seguir viajando A nivel nacional Internacional Seguir con la música Grabando Y todo esto Y terminar la carrera Que ya me falta poquito ¿Qué es lo que estás estudiando? Feliz Muy bien, cultura colega Entonces un saludo Para Gata Show Y haz la invitación Para que te inviten A que te vean el programa Bueno amigos Un saludo Para la Gata Show Para la gatita Para la Gata Show Para todos ustedes Que siempre están Siguiendola Y a través de ella Pues a todos los artistas Un beso Y no se pierdan Este sábado A las 5 de la tarde Siempre Miss Y a las 6 La Supermovila Gracias De repente Es el comienzo Andó muy bueno Como Y digamos Perfilándote como animadora ¿No? Ay sería genial A mí me encanta Todo lo que la conmigo Tener el contacto Con el público Me fascina No me imaginé En realidad Conducir un programa De cumbia De cumbia La verdad No te soy bien sincera Siempre era como Que el tipo De que me encantaría Tener un bloque De todo lo que es Belleza De deporte Pero cuando me dijeron De música tropical Y dije Oye que bacán O sea Es una nueva etapa En mi carrera Y me encanta la idea O sea Me fascina ¿No? Súper emocional Yo Cuando me propusieron No lo pensé De ahí ya vino la negociación Que eso no lo manejo Pero yo dije Que yo lo quiero ser O sea Y como estás en el Bobo ¿Estás enamorada? Bien Estoy súper muy bien Estoy muy bien De verdad que sí Yo siempre sonrío El amor Me va súper bien Muy pocas veces Me he peleado En mi vida Con mi pareja Yo creo que si no funciona Las cosas ya Tienen que irse De cada uno por su lado Es una persona Muy positiva Y es una amiga Haz la invitación Para el programa Y un saludito Para Gata Show La Gata Show Quiero invitarlos Por favor A que vean Este sábado La súper movida Por Panamericana No se lo pueden perder Va a haber un show Increíble Con alfombra roja Aquí nuestra Gata Show De todas maneras Nos va a estar acompañando Y obviamente Un beso Para todos los que ven La Gata Show Delicioso Mariculla Sour Como siempre La barca de Fran Luciéndose Conmigo Y vieron A Vanessa Gerig Muy guapa Y sexy Así que Mis muy buenas Libras Para esta nueva temporada De la movida Por Panamericana Televisión Bien Encontramos a Susy Díaz Y a Ritmo Morán La pareja Del momento En unos masajes Relajantes En New York Salón España Nosotros Captamos las imágenes Echaditos Casi desnudos Veamos Veamos Vive la vida Y no dejes Que la vida Te viva Vive la vida Y no dejes Que la vida Te viva La vida Es una sola Tienes que disfrutar Hola Soy Susy Día Los indica que vengo Acá En el blog Salón España En Surco En la avenida Aviación 4890 Y sigue Venga Amigos Hoy iniciamos Nuestro bloque Esotérico A cargo De la clarividente Y psíquica Estrellita Vamos con ella Gracias gata Realmente me siento Muy contenta De poder llegar A sus hogares Para poder compartir Este espacio Místico Donde vamos A tener tips Caseros Y desde la comodidad De su hogar Van a poder Practicarlos Quien les habla Son mi estrella Y en realidad Me siento muy contenta De poder llegar A sus hogares Y el día de hoy Y día a día Brindarles el horóscopo Diario también Bien Ahora vamos a iniciar Con Aries En el campo del amor Recuerden los chicos De Aries Su color Es el color rojo Vamos a ver El campo afectivo Para Aries Ciertas rivalidades Se van a ir dispersando Hay un probable regreso Con el ser amado En el campo del trabajo Se puede sentir La carta de la ofrenda Probablemente Hoy te propongan El regreso A un trabajo Que tanto habías estado Anhelando En el campo De la salud Te vas recuperando De alguna dolencia Física Bien Vamos con Tauro En el campo Del amor El triunfo Para Tauro Hoy es un día Lleno de energía Muy positiva Que debes saber Aprovechar En el campo Del trabajo No sería conveniente Invertir Al iniciar el día Y si vas A tener algún tipo De inversión Tener mucho cuidado De realizarla Bien Con respecto Al campo De la salud Hay ciertos Malestares Digestivos Vamos con Géminis Géminis En el campo Del amor Hay una ambivalencia Entre un amor Del pasado Un amor Del presente Probablemente Hoy estés muy Indeciso O indeciso Tómate el tiempo Para poder Definir bien Tus sentimientos En el campo Del trabajo Gracias a ser Tan fuerte Tan vital En tu trabajo Van a poder Ascenderte Acá hay una observación Muy linda Por parte del jefe Y un probable Ascenso Para ti Con respecto Al campo De la salud Hay momentos De tensión Mucho estrés Trata de relajarte Puedes usar Inciensos De romero Y de sándalo Vamos con cáncer Un signo muy sentimental Cáncer Tu color es el blanco Tu regente es la luna Bien Con respecto Al campo del amor Hay mucho deseo Por hacer Pero también Tienes que tener cuidado En no dar demasiado A la pareja Demasiada Demostración de amor O de afecto Con medida Con respecto Al campo Del trabajo Hay generosidad Quiere decir Que probablemente Hoy Tú brindes Todo el apoyo A tus amigos O compañeros Y ellos Más adelante Te van a devolver También Esa ayuda Cuando más Lo vas a necesitar En el campo De la salud Se puede sentir Para ti La recuperación Te vas resurgiendo De las cenizas Bueno Ya regresamos Con más Acá En Gata Show Seguimos en Gata Show Guapísima 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 Tú también Muchas gracias Y un saludo A todo tu auditorio Y por supuesto Aprovechar también Un saludo Para la gente De Canal 57.8 California A través de Global TV Que nos está sintonizando ¿Eh? Así es Así es Un saludo internacional Y cómo no Gata Contigo Con toda la información Que brindas Con un programa De esta calidad Así que Saludos a todos Los muchísimos fans Que has de tener En Perú Y en Estados Unidos Una travesura Parece Porque de verdad Quiero Que ustedes vean Que era alta La Gata Fíjense Ya está de pie Y es de mi vuelo Me mató Pero fíjense Guau Cuánto mide Poca diferencia Casi nada Ay no seas malo Sentémonos Por favor Ya me ha hecho sentir Muy mal Ya Yo te cuento algo Vamos a ir A conversar muchas cosas ¿No? Pero yo antes Te cuento un chisme Gata Show Se hizo presente En el concierto De reconocido Compositor Internacional Como es Jesús Andián Romero Que se realizó Pues en el Estadio Nacional Perdón San Marcos Y allí Encontramos Muchas figuras nacionales De mi país Pero primero Te voy a decir Que vimos a María Velarde Vino Se sentó Y huyó Despavorida Y no quiso declarar La prensa Pero conversamos Con más Castro Con Katy Caballero Entre otras figuras ¿No? Así que mejor Vamos a ver Las entrevistas ¿Te parece? A ver Vamos a ver Cómo está el chisme Muchas gracias Termina el oriente Y comienza Aquí en la parte delantera Espectacular Un aplauso para ustedes Damas y caballeros Se lo merece Aplúdanse Claro De Jesús Adrián Romero Porque realmente Él Cumple un ministerio Muy importante Que Dios le ha encargado ¿No? Con todas sus canciones Y el mensaje Que va dirigido A todo el mundo ¿No? Lanzar un proyecto Que tengo Denominado Max Castro Y la gran banda En DVD En Blu-Ray Y hacer un concierto ¿No? De dos En un mes más Ya está saliendo Y el concierto Que vamos a preparar Para Fiestas Patrias ¿No? Y cuéntame El concierto ¿Y invitados especiales Todavía no... Sí Tiene que estar Mis amigos ¿No? De siempre Antología Pelo de Ambrosio William Luna Max Salvador ¿No? Y también otros Van a ver Pero ellos son los que Me van a acompañar En Fiestas Patrias Estamos haciendo un evento Con niños De ambos lados Delante de Y también metida Un poco en la producción De los eventos Pero súper bien Y con mis hijos Y con la etapa de madre Por ejemplo Súper bien Imagínate Ya mi pequeño Matías Tiene un año y medio Ya Así que ya está grande ¿No? Ya me deja trabajar Un poquito más ¿Y se viene otro o no? No ya pues ya No ya tres está bien Es un buen número Sí Y aparte ya niñas y niños Ya pues ya estamos completos Gracias A ti Candy Candy ¿Cómo estás? No No Sí Ahorita estoy bien Feliz en mi casa Casero Disfrutando Sí Candy ¿Qué te parecen Estos programas Que están de moda Estos medales Ay no La verdad es que nunca opino Sobre temas De interés público De verdad prefiero No De hecho prefiero Reservarme en mi opinión Hola buenas noches Dígame ¿Has venido acompañado? Sí Con mi esposa Hemos venido Esto es una bendición Estar acá Así que hay que aprovechar Realmente Es una Es una Es una canción Son canciones diferentes Es una situación diferente A la que uno vive Cuando viene este tipo de conciertos ¿No? ¿Qué canción es la que más le gusta? Bueno Por mis temas personales Princesas mágicas Donde habla que sucederían De sus dos hijas Como yo Que bueno Todo lo que pasa con las hijas Pero hay tantas ¿No? Que me gustan mucho Todas realmente son muy buenas ¿No? Dígame Es un gusto estar acá Es un placer estar acá ¿No? Es una bendición grande ¿Qué proyectos tiene? ¿Qué proyectos tiene? Proyectos Bueno Hay varios proyectos Estamos trabajando ahorita Con Canal 2 bastante Estamos haciendo Gordo Amor Son ocho personas Que están encerradas Bajando de peso Con la intención De Es un piloto Para hacer Una clínica De hospitalización Para bajar de peso O sea Hay gente que no puede estar En la calle Porque come Entonces Para eso ¿No? Lo has podido conocer Conversar un poco No Todavía no Todavía no Acabo de llegar ¿Qué tal? ¿Contenta de estar acá? ¿Compartir su momento conmigo? Feliz Contenta Porque era el concierto deseado Esperaba con ansias De este día Y nada Venir a disfrutar De sus canciones De llenarme más espiritualmente Y nada Feliz de la vida ¿Has estado con Gisela? Justamente En la parte Está arriba Ahí dice Está arriba Ahí está atraída ¿Han podido conversar? ¿Han podido conversar? ¿Han podido? ¿Han podido? ¿Han podido? ¿Han podido conversar? ¿Dónde está la seguridad? Acá tenemos raje. ¿Y qué te pareció? Guapísima la Katy, ¿no? Esa Katy, caballero. Qué guapura de mujer, ¿eh? La verdad. ¿Aquí en otro país? Sí, está casada, ya, pues mala suerte, ¿no? Yo me quiero quedar con una peruana, pero bueno, están todas ocupadas. Tú también, Katy, caballero también. ¿Dónde están las peruanas disponibles? No, ay, 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 claro que sí, pero ahora vamos a hablar un poco más de ti. Tu nombre es Sergi Mas. Yo te veo como un día como Sergio, pues Sergi Mas, ¿verdad? ¿Es su artístico nombre de pila? Sí, es mi nombre real. Sergi es Sergio en catalán. Yo soy catalán, soy de Barcelona, España. Llevo ya 12 años viviendo en la Ciudad de México y haciendo allá televisión. Me gustó mucho tu trabajo como conductor en el performance, ¿no? ¿Cómo transmites el bicharrachero? Ese programa de ¿Qué es la hora, verdad? La hora llegó, exacto. Este es el último programa que estoy ahora conduciendo. Es un programa de revista muy exitoso en todo el país, en México. Se ha lanzado ya en otros ocho países y ahora se suma a la lista Perú, que es un país muy importante para todo el continente y donde además mi compañera de conducción, Kela, que es la titular del programa, es peruana. Así que pronto estaremos lanzando este programa a través de varias señales. Una de ellas, por ejemplo, es esta maravillosa señal de Alfa TV. Oye, sí, es importante decirlo que justo si tú no decías, yo lo iba a decir. Alfa TV es un canal líder en Lima Norte, en el cual mi programa se transmite también los jueves y los sábados vamos a enseñar la abierta a través de Unitel en Huancayo, ¿no? Sábado y su domingo también. Y sí, también, también, claro. Huancayo, justo ahí ha venido un grupo musical que se llama Orquesta Carmelito, porque Gata Show se caracteriza también tener, sí, ciertos cantantes mediáticos, pero también dar oportunidad a nuevos valores y que le está haciendo muy linda. Ellos son huancainos, cantan cumbia. Pero, Sergi, tú eres solo, estás casado, hábleme un poquito más de ti, solo te conozco como conductor, aparte también das talleres de liderazgo, ¿verdad? Exacto. Sí, bueno, mira, además de conducir programas de televisión, soy productor, tengo varios espacios en las televisoras más importantes de allá de México. Hay una gran diferencia misma, me imagino, con la televisión peruana. ¿Has podido hacer zapping un poquito de la televisora peruana? Sí, he estado viendo varios canales, veo que hay buena calidad en producción, los contenidos siento que algunos de ellos fallan poco, ¿no? Pero en general creo que se hace muy buena televisión en Perú. Estamos hablando también de México, ¿no? Obviamente, ¿no? Absolutamente. Ok, y dime, ¿qué opinas? ¿Has visto el reality Yo Soy de Frecuencia Latina? Sí, justo ayer. Y si me das tu opinión al respecto. Pues me parece que es una fórmula ya que se ha visto, ¿no? Muchas veces. Veo también que es un programa muy exitoso, le está gustando a las familias peruanas. Y bien, creo que es un muy buen esfuerzo de producción. Me parece que el concepto es, hasta cierto punto, creativo, aunque no es nada nuevo. Y la forma en la que se está manejando, los jurados que están ahí, creo que lo están haciendo un buen espectáculo. Sí, claro. Y yo te voy a decir algo. Justo hay dos créditos nacionales que están parodiando. Es un programa en México. Está Elvis Sánchez, de Lomela Mil Voces. Está también, no me acuerdo el nombre de la peruana, bueno, la Gloria Trevi, no, perdón, la Gloria Trevi, ¿no? Ya voy a decir otra cosa, la Gloria Trevi. Y sé que le ha ido muy bien. Es una oportunidad, una vitrina de darse a conocer, ¿no? Y bueno, eso es, digamos, es uno de los puntos favorables de reality de Yo Soy, ¿no? Aunque algunos detractores dicen que se convierten en imitadores, pero hay que ver el lado bueno de las cosas. Ahora, yo te pregunto, y Laura Bozzo, tú sabes que ella nos abrió las puertas, pero acá en Perú es muy criticada, ¿no? Tú la conoces perfectamente. ¿Me puedes dar una opinión al respecto con Laura allá en México? Mira, yo con Laura llevo una buena relación. De hecho, en su programa actualmente, Laura, yo tengo ahí participación. Soy uno de los co-conductores comerciales. Y la verdad es que, pues, es una mujer que ha sabido hacer bien su trabajo. Es real también que es una figura muy polémica, así como es muy querida, también es muy odiada. Y lo que es real es que sabe la fórmula del éxito. Su programa es el número uno de audiencia en México y en Estados Unidos, en esa franja horaria. Así que, a pesar de que volvemos a los contenidos, ¿no? Que es algo que, pues, a veces falla. Bueno, definitivamente la fórmula ha funcionado. No comparto ese tipo de programas, no soy fan de ese tipo de programas. Pero creo que la señora Laura Bozzo ha hecho un buen trabajo. Bueno, está bien, muy bien. Sí, está bien, perfecto. Ahora, coméntame, ¿cuál es tu visión? ¿A dónde estás proyectándote aquí en nuestro país? A margen de que ya sé que estás en coqueteos, con dos televisores incluso, pero ¿hasta dónde apuntas tú? Pues mira, me encantaría, pues, ser parte un poco del gusto también de las familias peruanas. Por ahí hay ya, como tú lo sabes, un par de ofertas que no vamos aún a revelar al 100%. Pero la verdad es que espero pronto estar en pantalla peruana. Estoy echándole muchas ganas para también conocer un poco la ideología, los gustos de este pueblo inca. Así que en eso estoy. Y la verdad es que ojalá que pronto les demos la noticia, horario, día, en el que podrán sintonizar. ¿Es tu primera vez acá en Perú? No, es mi segunda vez. ¿Es tu segunda vez? Porque todavía no sé mucho, ¿cómo te quedo? ¿El sábado creo, no? El sábado me regreso, sí. Uy, qué peñita. Entonces, de hecho, ya has probado nuestra comida peruana. Sí, acabo de comer un... ¿Cómo se llama este...? ¿Ceviche? No. No, ¿cuál? ¿Un qué? No. ¿Cómo se llama lo que pedí? No. Bueno, trucha, sí. Trucha. Trucha, pero tenía un takutaku, ¿puede ser? Ah, guau. ¿Eso? Takutaku. Takutaku, sí. Takutaku. No, pero usted tiene que comer el ceviche, por favor, ya escuchaste, Jesús, chico. Y este, discúlpame, es nuestra chicha morada. Riquísima, ¿verdad? Salud. Salud. Por favor. Muy bien. Salud, yo salido, pero bueno, salud. ¿Cómo te pueden ubicar los amigos que quieran conectarte contigo? Porque yo, a mí me interesa el otro lado también, muy aparte de tu labor de conductor, ¿no? De productor. Me gusta el lado de, con mucha cátedra, el tema de liderazgo. Te hablaste de lo que tú haces allá, lo que es acá también, plasmarlo, ¿verdad? Sí, eso me encantaría. Fíjate que en México, desde hace ya poco más de un año, abrimos un instituto, donde preparamos a conductores de televisión, a productores, locutores. Se llama Distrito, Instituto de Televisión y Maquillaje. Así que preparamos al talento que hay en la Ciudad de México para que se pueda tener experiencia en los medios de comunicación. Y es precisamente allá donde esta escuela ha sido un éxito. Y queremos replicar la fórmula aquí en Perú porque sabemos que aquí hay mucha gente que ve la televisión, que quiere formar parte de la televisión, pero que no sabe cómo. Así que creo que, bueno, si quieren visitar ahí, institutodistrito.com, conocerán un poquito más de este lugar. Mira, en mi país acá tenemos a Figuretis, muy queridos, por cierto, que han logrado adentrarse en el gusto popular. Yo te digo, Susi Díaz, Talmero Loco, Flor Polo, gente muy querida. Allá en México, yo a mí se me viene a la mente Niurka, muy querida, por cierto. Me fascina su trabajo de ella. Yo la he seguido en muchas telenovelas. Ella es cubana, tú ya lo sabes, ¿no? Y también porque se ha hecho popular con sus romances, ¿no? Tormentosos escándalos. Yo para mí es una Figuretis, pero una Figuretis de palabras mayores, ¿no? Muy bien reconocida. Además de ella, ¿qué otros Figuretis de allá en México hay? El término Figuretis es... Muy conocido, que se ha hecho muy conocido a base de escándalos. Escándalos, ok. Uy, te puedo mencionar infinidad. Fíjate, Niurka exactamente, como lo dices, por todos sus romances, escándalos, etc. Sabrina, ¿a eso la conoces? Sí. Esa que se ha puesto unas boobies del tamaño de mi cabeza siete veces enormes, dos. Es mucho más grande del frente que ahora. No, porque ahora ya también se operó atrás. El de Rier, el de Rier. Exacto, así que ya está la mujer completísima. Ella también a base de escándalos ha hecho su carrera. Últimamente hay por ahí algunas actrices de protagónicas de telenovela que se inventan estos chismes, ¿no? Porque al final, gracias a eso, te publican en las revistas, porque las buenas notas no dan venta, ¿no? Perdón. Ya ves, amigos, en todos lados se cohesen habas. Muy bien, muy bien. Para que luego no te regañen, ¿por qué sostienes? Sí, pues, yo no lo critico porque no tengo autoridad moral, pero bueno, ahí vamos. Muy bien, me encantó tenerte aquí en Gata Show. Algo que quisiera acotar, en todo caso, ¿te parece? Pues decirte que te felicito, que es un placer también ver que el Gata Show TV está funcionando muy bien, que pronto por ahí habrá noticias también, porque estaremos, todavía no decimos, bueno, vienen por ahí nuevas ciudades, nuevos países que sintonizarán este programa. Y un saludo a toda la gente peruana, mi Facebook ahí en pantalla, ¿sí? Sergi Más, para que ahí me sigan. Y bueno, les mando un fuerte abrazo y gracias a ti, Gata, muchas felicidades y que siga yendo todo fantástico. Bien, chicos, continuamos con Leo. Vamos a ver qué le depara el destino para Leo en el campo del amor. En el campo del amor, vi una persona de corte anglosajón a conquistar tu corazón, ¿bien? Con respecto al campo del trabajo, para iniciar el día no sería conveniente invertir. Si vas a realizar algún tipo de inversión, sería como mediodía, ¿verdad? Con respecto al campo de la salud, la salud probablemente se ha afectado en algún dolor muscular. Esta carta llama al doctor o sería bueno guardar reposo. Vamos con Virgo, Virgo, en el campo del amor. En el campo del amor, la carta de la unión te sonríe. La carta de la alianza es un día lleno de energía, lleno de amor y de cariño. Con respecto al campo del trabajo, hay una situación bastante inesperada, ¿no? Probable rivalidad con un compañero. No caigas en la provocación, ¿bien? Con respecto al campo de la salud, un poco de estrés y de nostalgia, trata de relajarte. Vamos con Libra, con la balancita. Vamos a ver Libra en el campo del amor. En el campo del amor, el día de hoy, la carta del prodigio te sonríe. Quiere decir que vas a salir adelante y hay un probable regreso del ser amado. Esos problemas se solucionan en este día. Con respecto al campo del trabajo, hay una propuesta muy buena que debes aceptar. Es bueno cambiar, ¿no? Este cambio que es aconsejable, es bastante productivo, porque realmente la oferta que te dan es de mucho provecho. Con respecto al campo de la salud, gozando pues de muy buena salud. Vamos con Scorpio. Scorpio, en el campo del amor hay ciertas dificultades, pese a que existe el amor y la pasión, ¿no? El diálogo se va a ver afectado el día de hoy. Trata de sobrellevar esos temas. Con respecto al campo del trabajo, el día de hoy vas a ver compensado todo tu esfuerzo. Estás en tu mejor momento. Estás con la rueda de la fortuna en toda su cúspide. Con respecto al campo de la salud, en el campo de la salud triunfos y fracasos aparentes. Recuerden que tenemos salud física y salud espiritual. Hay que tratar en todo momento de estar armónico para sentirnos al 100% bien. Bien, no se muevan, ya regresamos con más después de esta pausa. Amigos, aquí me acompaña un gran amigo, un reconocido cantante. Además, sus inicios fue de payasito. Por eso el nombre, Orquesta Internacional Caramelito. Bienvenido a Gata Show. ¿Cómo está, tesoro, mi bechito? Contentísimo nuevamente de estar aquí en tu programa. Y realmente un gusto para toda la linda gente que nos sigue poco a poco escuchando los temas. Y además, te voy a decir, y lo digo con mucho placer, porque mi papito, que está arriba en los cielos, Juan Caíno y usted es Juan Caíno. Y tú sabes que Gata Show estamos también en señal abierta a través de Unitel Perú los sábados y domingos de 6 a 7 de la noche, Canal 43. Un beso enorme, verdad, a Roslo. Claro, para toda esa linda gente, oyente y seguidores de Gata Show. Así que sigan ahí adelante, chicos, que se viene todo lo nuevo y Gata Show, como siempre, innovando. Y me comentaste también que tienes una presentación, creo, ahí también, ¿no? ¿Cuándo? No, te voy a decir que estamos en toda la preparación porque nos vamos para la selva. Ah, para la selva. Y quiero agradecer al Rey Villero, por favor, Bolivia, nos están esperando, escuchando los temas, toda esa linda gente de corazón. Que verás, estamos por allá muy pronto. Ellos están haciendo todo lo que es los trámites para estar por allá. Martín, ya con tu labor de, ya con la orquesta, ¿no? El cantante, director de la orquesta Caramelito, en alusivo al nombre al Caramelito, porque tú has estado dedicado antes de mucho tiempo ya, o sigues. ¿Ya lo dejaste ya? No, 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 no lo he dejado. Estoy, este... ¿Para él la mente? Ah, mira. Se está brindando porque es como un apoyo, ¿no? Que se está brindando todavía el grupo. Me parece muy bien. Sales con todo su cariño. Pues, por favor, una travesura. Hablarme como un payasito. Haz de cuenta que Javier Ortiz, que es mi director de cámaras, es un niñito. Es un niño malcriado, por si acaso, pero es un niño grande. Háblale como si fuera un niñito, ¿ves? Como un payasito. Ay, hombre, deja de estar jugando con la cámara. Enfoca bien, enfoca bien. Martín, cuéntame, ¿qué planes ahora con esta nueva temporada de la Orquesta Caramelito? Bueno, te voy a decir que me he demorado un poquito. Y perdón a todos los chicos, a todos los seguidores, porque he tenido un pequeño percance, un accidente que me ha venido pasando. Pero ya, estamos retomando las cosas, terminando de hacer el videoclip, chicos. Así es que no hay ningún problema. Viene lo nuevo, lo bueno y lo nuevo, porque ya los temas que se vienen a la mano también se está trabajando. Ahí en Pena Conversación estamos con nuestro queridísimo Jan Marcos. Quiero agarrar unos temas de ellos, así que vamos a ver qué están. ¡Oh, sería bueno! Apuntando siempre a lo grande, como siempre. ¿Si tú compones también? Sí, ¿para qué te puedo decir? Sí, estoy componiendo unos... Tengo siete temas que se están componiendo, pero vamos a ver cómo se va haciendo la grabación poco a poco, tú sabes. Ok. Ok, ¿tú eres huancaino? ¿Tus inicios inician desde Huancayo o acá en Lima es? No, yo ya empecé en Huancayo lo que es a cantar temas boleros, vals. ¿Ah, sí? A ver, cántame un bolerito. Hincha de Iván Cruz. Por favor. Acá, Roger Trujillo y Denise Orellana son sumamente románticos, así que quieren escuchar un bolero. Un bolero, uf. Acá hay los muchachos a los que les gusta la copa. Sírvame otra copa cantinero, quiero brindar por este amor. Déjame que hoy me desespero y quiero acabar con esta vida y este dolor. Muy bien, 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 muy bien. Yo aquí ya estoy degustando mi trago de maracuyas sour, gracias a mis amigos de la barca de Frank, lo máximo que está ubicado en la avenida Bolívar, 281, Polo Libre. Martincito, Martín Rojas, tú sabes que también llevas el apellido, mi apellido, el apellido de mi papá. Mi papá nació en Chupaca, hace años que no voy a Huancayo. Ahí hay muchos movimientos de espectáculo, de farándula. ¿Qué artistas locales que sobresalen, están en boga? ¿Me puedes mencionar algunos? Bueno, yo te voy a decir que primero que nada, siempre he estado siguiendo lo que es a los grupos que llegaban de Lima a Huancayo, de Lima a Huancayo, pero Huancayo muy poco ha sacado un grupo que sea reconocido a nivel internacional o nacional. Entonces, siempre era mi visión tener un grupo, formar y poder brindar algo en mi tierra, la tierra que tanto he querido. Y es por eso que nace Caramelito y Orquesta. Estás en la brega, en la lucha, así es, ¿no? Pero no te desanimes, siga adelante. Tú sabes que en nuestro país, los medios de comunicación, a veces no siempre apoyan, principalmente las radios, ¿no? Pero tu propuesta es buena, así que Gata Show siempre te va a estar apoyando. Siempre estamos apoyando, somos una vitrina de los valores, ¿no? Exactamente, mil gracias. ¿Qué show tienes tú? ¿Teléfono para contrato, Facebook? Cualquier, cualquier informe, estamos en el 993-400-200 o si no al 6, o perdón, tenemos al 126-76, ahí estamos. Si no, tenemos al Facebook. O abajito, lo que aparece en pantalla, ¿no? Claro, sí, porque tengo el número, como el número es nuevo, todavía no puedo estar. No hay problema, y tu Facebook, ¿verdad? Claro, si no al Facebook, Caramelito y Orquesta, visiten la página que está a todo dar, ¿eh? A todo dar. Aprovechan, amigos, ya saben, escríbanos a nuestro fanpage, digan qué artista. Gata Show internacional ha estado en nuestro programa y se gana sus vales de cortesía de Muxepa. Qué grupo musical internacional ha estado en nuestro programa de Gata Show, ya saben. Ingresan a nuestro fanpage de Gata Show, programa Gata Show, ya saben. Muy bien, amigos, vamos a presentar el tema, ¿cómo se llama? Amiga de la noche. Amiga de la noche, ya saben. Y luego volvemos con nuestro bloque esotérico a cargo de Estrellita. Y con más sentimiento, Caramelito y Orquesta. Fue muy lindo conocerte, más la noche terminó, arréglate y ponte la ropa, salgamos pronto de este bloque. Amiga de la noche, amiguita y ponte la ropa, salgamos pronto de este bloque. Y yo me conocí, en aquel baile en madrugada, me propuse hacer el amor. Y terminamos entre sábadas, amándonos tú y yo, mudo testigo en las paredes, en aquella habitación. Pero ya ves, la magia de la noche terminó Tal vez un día en mi camino Vuelva a encontrarte Desde la Sierra Central del Perú Huancayo, Ciudad Incontrastable Fue muy lindo conocerte Más la noche terminó Arréglate y ponte la ropa Te vayamos pronto desde lo que Realmente quiere decir que te quiero Si apenas hoy te conocí En aquel baile en madrugada Te propuse hacer el amor Y terminamos entre sábadas Amándonos tú y yo Mudos testigos las paredes En aquella habitación Me voy a ver La magia de la noche terminó Tal vez un día en mi camino Bien chicos, ahora sí continuamos con Sagitario Vamos a ver qué le depara el destino para Sagitario En el campo del amor En el campo del amor se especula demasiado Todavía te sientes un poco indeciso Si aceptar o no esa propuesta Tómate el tiempo adecuado para poder meditar Con respecto al campo del trabajo Hay una buena propuesta para ti Y hay un ascenso Con respecto al campo de la salud Ese es tu mejor momento en el campo de la salud Hay que saberlo aprovechar al máximo Vamos con Capricornio Siendo muy trabajador No al 100% Capricornio En el campo del amor se puede sentir cierta desorientación aún Tienes un recuerdo en tu corazón Alguien que viene también a tu pensamiento Alguien en el presente Realmente tienes que tomarte un buen tiempo Para poder pensar y definir tus sentimientos Con respecto al campo del trabajo Probablemente desees un cambio Si deseas intentarlo hoy Ese cambio sería bastante positivo Con respecto al campo de la salud Hay cierta tensión nerviosa Sería bueno tratar de equilibrar la energía Un péndulo o tal vez un cuarzo de color rosa A la altura del timo sería adecuado para poder nivelarla Vamos con Acuario Acuario en el campo del amor Le sonríe un viajero Alguien del exterior Que viene a conquistar tu corazón En el campo del trabajo Pese a que te has sentido solo Hay cuatro proyectos importantes Que vienen para ti Y un probable viaje Con respecto al campo de la salud Hay cierta tensión Cierto dolor de cabeza Mucho agotamiento Trata de relajarte Para que puedas irte recuperando Para aquellas personas Que desean una consulta privada Pueden visitarme en Arnaldo Márquez 1933 Jesús María Arnaldo Márquez 1933 Jesús María El Facebook es Estrella y tu destino Estrella y tu destino Y para todas las mamis Les deseo realmente que pasen Un lindo día de la madre Ustedes pueden colocar Para aquellas personas que la mami está ausente Una velita de color rojo Con azúcar Y la fotografía de esa mami que no está Rozarla con perfume Rezar por ella Porque primero Dios Y luego nosotros En nuestro ritual Tener confianza en nosotros mismos Para que pueda ella Recibir toda esa energía positiva Y también para aquellas personas Que no están No personas que no están Ustedes también pueden Brindarle ese ritual En casita Que la pasen Súper, súper lindo Amigos de Perú y del mundo Aquí en el cine Acompaña unos cuerasos Guapísimo Como decimos en mi país El dúo musical ecuatoriano Que está de moda Rocco Y Blasti Mi beso ¿Cómo está usted? Muy bien ¿Cómo está? Bienvenido a esta canción Muy bien No, gracias por la invitación No, contento de visitar nuevamente Este El país de la mano Perú Así que nada Contento Ya listo para realizar los shows Que quedan pendientes Estamos en la etapa promocional De la nueva canción Amor a primera vista Aquí Verá Y le va a ir muy bien Tengo por seguro Cuéntame Qué gran satisfacción Con besos Este De colores Es un éxito Y la gente aún Así cantando Imagino que dentro de su show Es inevitable Que le pidan ese tema ¿Verdad? No, creo que sí Besitos de colores Ha sido En nuestro país La canción que marcó Nuestra carrera Y que internacionalmente Pues nos ha abierto Las puertas En algunos países En Perú Pues es una canción Que la quieren mucho Que es de la gente Que nos la Que nos la hacen cantar Hasta a veces En reiteradas ocasiones Dos veces En los shows Así que contentos Con lo que sucede Con nuestra carrera Y con nuestra música Acá en Perú Que sabemos Que es la gente Que nos quiere mucho Y nuestro cariño También es mucho Por el pueblo Perú Por supuesto que sí Chicos Cuéntame las actividades De presentaciones Que tienen ustedes Bueno pues Estaremos mañana En Arequipa Y el día sábado En Chiclayo Es segunda vez Que visitamos Estas dos ciudades Y estamos contentos Siempre los shows Hayan sido Muy enérgicos La gente muy cariñosa Y así que estamos Como locos Por volver Y cantarles A esa gente Que queremos mucho Y por supuesto Presentarles Toda nuestra gama De canciones Que tenemos Creo que ya hablamos De esta nueva Propuesta musical ¿No? ¿Cómo se llama? ¿El tema ¿Son de ustedes? ¿O qué lo compone? Sí Es de nuestra composición Es nuestro nuevo tema Promocional Se llama Amor a primera vista Realmente es un tema Muy completo Es un tema Que tiene un ritmo bonito Para bailar Y que lo puedes dedicar También O lo puedes ir escuchando En tu coche Sin ningún problema Entonces Tiene una fórmula La canción Y habla sobre eso Sobre ese primer instante Sobre ese enganche Sobre esa química Que hay entre una pareja Desde el primer momento Que se ve El amor a primera vista Los compositores Siempre tenemos Una inspiración ¿De repente ¿Alguna música inspiradora O es de la vida cotidiana? Que las Plasmado En esas letras Yo creo que Fue parte de De algún momento De una pretensión Que tenía Yo con una chica Ah Fue algo Fue algo muy improvisado Cuando salió Cuando salió esa letra Y se la mandé Por nota de voz Y le dije Mira ¿Sabes qué? Te voy a hacer una canción Ahorita Se la hice Y se quedó grabada Como nota de voz En el celular Y de ahí Revisando lo que tenía Porque a veces Se le ocurre algo Y grababa en el teléfono Revisando con mi hermano En el estudio Lo que tenía Él Lo suyo Yo lo mío Pues nos gustó eso Pero más o menos Esa es la historia De esa letra ¿Cuántos años Ya ha deformado usted esa? Bueno pues Somos hermanos Hay mucha gente Que no lo sabe Pues como Rocco y Blasti Tenemos más o menos 2007 Poquito antes Antes éramos una agrupación Con otro amigo Empezamos un grupo Que se llamaba Del Barrio Este amigo Tuvo que separarse Por motivos personales Teníamos diferentes nombres Rocco no era Rocco Yo no era Blasti Tuvimos mil nombres No hasta llegar Ahora se quedaron Como Rocco y Blasti Cuando nuestro amigo Tuvo que separarse del grupo Fue el que nació Rocco y Blasti Y hasta los nombres Y todas Las canciones Así que fue Fue algo muy bonito ¿Qué le parece un poquito Para ustedes amigos Para que se puedan deleitar Con ese gran éxito Acapela un cachito De pareces Besos de colores ¿Sí? A ver A ver de mi vida Me llenas el alma Ya sé que yo me enamoré De tu boca mi niña Que tiene labios de sabores Por eso es que te amo tanto Y te dedico mis canciones Tu alera mis días Con tus besitos de colores Besito de colores Yeah Qué lindo Qué lindo Me encanta Esa voz melodiosa Suavisita Sí Aparte que Esa canción Te cesurra al oído Muy bien chicos Por favor Reiten sus teléfonos De contrato ¿La tienen? ¿Se la saben? ¿O por abajito? Por abajito Aquí van a salir a la pantalla Y también pues la gente Que nos quiere contactar Por Twitter Nos puede contactar A arroba Rocky Blasti En el Facebook Igual Buscarnos como Rocky Blasti Estamos ahí Las 24 horas del día Estamos respondiendo Estamos siempre pendientes Y dan el trabajo ustedes De chequear su Twitter Su Facebook Todo ¿verdad? Siempre siempre Estamos Es como aquellos artistas Que mandan a una persona A chequear todo Porque a veces Imagino la cantidad De admiradores En todo caso ¿No? También No sé Siempre estamos Siempre estamos chequeando Realmente Respondiendo Lo que la gente nos pide Incluso cuando Vamos a hacer una canción O alguna cosa así Le decimos sobre qué Les gustaría que hablemos En las canciones Que viene O cosas así Siempre estamos en contacto Con la gente Ya que prácticamente Es el motor O lo que mide La temperatura De cómo va tu carrera ¿Algún referente Musical Internacional Que ustedes tengan? Bueno Tenemos varios Desde el punto de vista Urbano Nos gusta música Como la de Vicosí Que es un artista Con mucha trayectoria Y tiene muchos años Realmente Pilar en el género De nuestro país Pues Gerardo Mejía Artistas ya De otra línea También como Carlos Vives Artistas de reggaetón Darian Que también le han puesto Mucho a este género Don Omar Que creemos que Es un artista Super completo Así que Yo creo que Si bien es cierto Los tenemos como Referente de superación Más no en el sentido Musical O de tratar de imitar Lo que ellos hacen Como artistas O con su música Sino Cómo se han sabido Manejar Durante todos los años De carrera Han crecido vertiginosamente Y han logrado Tener una marca Un nombre Perfecto chicos Y me voy al tema Ahora Algún artista Pero bueno Que ustedes conozcan Y admiren Digámoslo así ¿A quién te gusta? Aquí me gusta mucho La música De un artista Pero no Se llama Ian Marco Lo máximo También un cantante Que es apellido Vertis Pedro Sarever Si también Yo recuerdo Cuando estaba en colegio Escuchaba mucha música De él Así que He conocido Bueno Música sobre ellos Buena Muy buena Me gusta Me dedico Una canción De Ian Marco Ay Que bueno Los felicito Me alegro mucho Mi buena vida También para ustedes Ya saben Y muy bien Vamos a reiterar Nuevamente las presentaciones ¿Les parece? Bueno pues si Vamos a estar mañana En Arequipa La gente que vaya No se lo pierda Un show super enérgico Y el sábado En Chiclayo Así que nos vemos allá Rojo y Blasti En toda la información Todo lo que quieran Arroba Rojo y Blasti En Twitter Ahí está el link De descarga directo A la nueva canción Amor a primera vista Para que se la bajen Gratis y tranquilo Está Como les quedó Muy bien Ahora vamos a presentar El tema El promocional Y chicos Con ustedes Nos despedimos Hasta la próxima semana Más chingados Y con grandes invitados ¿Y cómo se llama la canción chicos? Amor a primera vista Fue algo casi mágico Haberte visto pasar En aquel momento No, 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 no Lo nuestro es amor a primera vista Primera vista, nos lo quisimos pero nos pasó lo nuestro, es amor a primera vista, nos lo quisimos pero nos pasó así. Yo te dije a ti, tú me viste a mí, ya me di tu ping y te empecé a escribir, el amor de casita y llegas por ahí, de primera vista me juntaste a mí. Y nos fuimos, de la disco nos perdimos, una aventura los dos nos vivimos, los furos de la noche los dos nos quisimos, ahí si mi carro oblara diría lo que hicimos. Lo que es lo de tu boca es lo que a mí me domina, y si no estoy contigo me hace falta medicina. Ay niña, mi linda niña, yo quiero estar contigo para siempre por el gesto de mi vida. Lo nuestro es, amor a primera vista, nos lo quisimos pero nos pasó lo nuestro, es amor a primera vista. No lo quisimos pero nos pasó así. De ti yo quiero un beso, quiero sentirme preso, quiero tener exceso a tu corazón. De ti yo quiero un beso, quiero sentirme preso, quiero tener exceso a tu corazón. Qué culpa tenemos los dos, si fue cupido el que planeó encontrarnos, y enamorarnos. Así es el amor cuando te llega, no pisa ni toca tu puerta, no, del corazón. Solo beso de tu boca es lo que a mí me domina, y si no estoy contigo me hace falta medicina. Ay niña, mi linda niña, yo quiero estar contigo para siempre por el gesto de mi vida. Lo nuestro es, amor a primera vista, nos lo quisimos pero nos pasó lo nuestro, es amor a primera vista, nos lo quisimos pero nos pasó así. No podemos negar, que estamos hechos el uno para el otro, se nota en tu cara que tu me quieres, y en mis ojos se nota que yo te amo.